¿Qué le dirías a alguien que está pasando por un mal momento y que no está en su mejor etapa de confianza? Pues yo le diría que la verdad que crea en sí mismo y que trabaje al día a día y que luche por lo que quiera conseguir y que la oportunidad como en esta vida le va a llegar a todo el mundo. La verdad es que yo le diría eso.